Anoche, anoche tres taxistas murieron y otras nueve personas resultaron lesionadas luego de ser atacada pues una base de taxis en Jalapa, allá en Veracruz. Los taxistas dijeron que los habían atacado policías estatales, pero la Secretaría de Seguridad Pública del Estado se deslindó hoy de este ataque. Dijeron que atendieron el llamado y trabajaron en intentar localizar a los agresores, lo cual, pues por supuesto no ocurrió y así se dieron estos hechos. ¡Oye güey! ¡Nos dispararon estatales güey! ¿Quiénes fueron? ¡Aquí a mi familia güey! ¡No los quisieron llevar güey! ¡No los quisieron llevar! ¿Quién les dijeron güey? ¡No! ¡No los quisieron llevar! ¡Hay ocho heridos por diez! ¡Cuántos heridos hay! ¡Súbelo! ¡Como diez heridos! ¡Que se gane por adelante! ¡Diez heridos! ¡Oh! Llegaron a paguear aquí, aquí junto. Y hay como diez, los policías, ellos. Y ahorita nos querían secuestrar ellos mismos. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva. Lunes a viernes, 10.30pm. Participa en Imagen Televisión. No todos los eliminamos.